y qué tal amigos de g4 m radio ya estamos aquí en un gameplay más y bueno vamos a empezar a jugar un título que ha generado mucha controversia a lo largo de su existencia quien soy claro el guapo y poderoso jazo rebelde y espere por favor este perfil de jugador con el que has iniciado sesión no contiene datos guardados debes crearlos para poder guardar la partida deseas que no ok borre todos los datos por una razón básicamente el intro es muy importante en el juego yo sé que es el tutorial yo sé que muchas otras cosas pero es muy importante para entender la historia y bueno si quieren seguir viendo esta historia este déjenmelo en los comentarios por favor una manita arriba y una suscripción bueno no ya están suscritos pero si quieren seguir viendo esta gran gran historia que es resident evil 6 comenten me que la verdad a mí en lo personal como se los explico vamos a hacer un ejemplo rápido hay tres modos hay tres campañas diferentes está la de león que respeta perfectamente lo que es resident evil 4 y tiene un toque de survivor horror muy bueno está la la como se llama la partida o la parte donde juegas con chris redfield en la cual ves un poquito más de acción es más como resident evil 5 y bueno la parte de resident evil 6 le correspondería a este a donde está esta y también hay una parte donde podemos jugar con chris redfield o con el hijo de albert wesker y bueno vamos a ver brillo 35 ajusta el brillo de forma que el número 6 sea casi irreconocible pues ya está irreconocible para mi gusto yo sé que ustedes van a decir que que se ve claro pero es por parte de la capturadora entonces bueno vamos a ver cómo nos va y dice capcom present los dejo un ratito con este súper súper intro y bueno ya vi que tarda demasiado así que bueno vamos a seguir diciéndoles muchos este muchas personas a bueno ya empezar casi pero muchas personas estuvieron inconformes por este título debido a que este sigue la línea temporal de lo que es resident evil 5 y el modo de gameplay quitando aunque a pesar de que tenemos nuestra zona o la parte que es survivor horror que le pertenece al león nada más al león al a las misiones de león muchos se quejaron porque pues chris tiene todavía todo el modo de trabajar de resident evil 5 y a pesar de que sheryl y al y el hijo de albert wesker no me acuerdo cómo se llama ahorita este tienen un modo muy muy como se dice muy activo porque de hecho ellos no portan armas sino dan golpes entonces es algo así como que raro pero a mí en lo personal me gusta gráficamente me agrada mucho según esta es una edición remasterizada es la edición lo que es este de de xbox one pero también está la de playstation 4 y este mes están de oferta así que si quieren aprovechar aunque está más barato para este para para xbox one es más barato que para playstation 4 pero ella es su decisión o la consola que ustedes tengan creo que para este xbox one está como en 250 pesos y para este playstation 4 está en aproximadamente 400 pesos estoy haciendo el cambio de dólares a pesos más o menos entonces bueno te ahorras mucho más dinero en xbox one y bueno vamos a seguir con esta historia aunque este es un tipo un titular iba a decir un tutorial resident evil 6 a mí en lo personal me agrada mucho venga esto aún no ha acabado a pesar de que te estaba como que español lado perdón pero vamos a cambiar ese venga esto aún no ha acabado por chale ganas yo sé que tú puedes y y aguanta las carnes no eso sería en versión mexicana lo que está diciendo león bueno no voy a traducir todo no entonces no te vas a librar de mí tan fácilmente vamos a ver nos están explicando más o menos cómo son los comandos cuando nuestro compañero caiga tenemos que llegar a él o estar con él y oprimir la tecla B para levantarlo las puertas se abren con la letra A o sea esto es un tutorial pero es muy importante porque es parte de la historia todo lo que vean en este en este game en este gameplay o en este tutorial a futuro entenderán el por qué pasó o los motivos del cual sus por el cual sucedieron y vamos a ver estos son como los event existen dentro del juego vamos a ver varios a lo largo del del cómo se dice a lo largo de la historia el que bueno yo siento que el que tiene más es la historia de de Cheryl pero ya son puntos de vista o ustedes cómo lo sintieron no y bueno a ver vamos a ver cómo nos va intentémoslo por aquí miren chequen qué buena vista tenemos aquí de Elena para dónde nos vamos creo que es por allá y vamos a ver qué escena qué escena señores yo sé que muchos de ustedes van a decir que se quede de esa forma la escena pero no podemos porque porque la historia si no va no y bueno vamos a ver ya nos van a dejar mover al león con tranquilidad y es un modo de jugar de third person shooter tenemos con el gatillo derecho vamos a mover la cámara y con el gatillo izquierdo vamos a estar moviendo al personaje y bueno vamos a ver y bueno vamos a ver gracias por la hierba ahí está ahí está una escena perfecta abrir objetos seleccionamos más seleccionamos y luego vamos aquí y la y lo pasamos a nuestra como que los hacemos pastillas como masticables vamos a decirlo así y bueno al último acaban en una caja de clorex de clorets perdón y vamos a ver y bueno vamos a ver cómo nos va ok ok y yo sé que les molesta un poco el español español lado pero pues bueno joder sin munición ah maldita sea como es un tutorial pues a fin de cuentas estamos viendo este nos enseñan que vamos a hacer o cómo vamos a defender a tonto antes de tiempo pero gracias 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 señores por el asesinato no puedes bajar la guardia ni un segundo y bueno vamos a ver me tengo que curar con rb así que mejor hacerlo así como que juntitos como te encuentras creo que me recuperaré gracias león que estáis haciendo tenéis que salir de ahí ya nos dirigimos a la torre cuadra que no es muy peligroso hay agentes de la bs a a con supervivientes no puedo abandonarlos pues déjame ayudarte te conduciré por la ruta más segura gracias caminan y bueno vamos a ver vamos a ver ya nos dan nuestro personaje ya nos lo liberan gracias ya lo siento más ágil a león y vamos a ver qué vamos a hacer a ver traemos ya nuestra pistola y bueno también cabe destacar que es el primer Resident Evil que sucede este es en Japón o China no me acuerdo efectivamente o sea normalmente todos hayan sido en Estados Unidos casi todos los Resident Evil podría casi apostar que todos a excepción de este pasaban en en Estados Unidos pero este su locación es Japón es algo que que vemos nuevo aunque vamos a ver varias locaciones no nada más esta pero toda la historia del león sucede en Japón podemos llegar a la torre por aquí si continúa en esa dirección y bueno vamos a ver vamos a ver cómo es y básicamente es ya saben que somos medio manchados así que vamos a ver ah tonto ese no lo vi y vamos a ver y vamos a ver salen de debajo de la tierra fíjense que es algo que yo sé que muchos se quejaron de esta nueva forma de sentir el Resident Evil pero pero a mi en lo personal me agradó mucho ay wey me agradó mucho en el aspecto de que así siempre este que hice un Resident Evil a que me refiero a que me refiero a mucha acción y es algo que que siempre me quejé de los primeros Resident Evil que decía ok son zombies son muchas cosas pero eh no puedes soltarles una patada no puedes golpearlos al menos o tratar ¿no? y vamos a echarnos a correr aquí y estar pendientes porque al fin de cuentas esto es un FM View y con un Quick Time Event entonces cualquier cosa que no hagamos bien eh va a repercutir en nuestra muerte lo más probable así que bueno vamos a ver ok vamos a saltarnos de encima al zombie y vean que increíble se ve esa explosión no la verdad para mi yo sé que muchos se quejaron yo sé que seguían decepcionados por el hecho de que Resident Evil había dejado de ser un survivor horror pero eh en lo personal a mi me agradó mucho este Resident Evil el 6 no puedo decir que es de mis favoritos pero no tampoco es de los que más detesto personalmente para mí este yo podría detestar más los los que son este ¿cómo se llaman? los a los que son en primera persona no el 7 antes de él existió uno existió uno eh y para que lo salvas es un zombie listo otro balazo y adiós zombie y vamos a seguir vamos a seguir casi salíamos inglesos esos efectos así como de película de acción es lo que me gustaba o sea realmente para mi Resident Evil 6 es un muy buen juego eh tiene sus detalles claro está yo sé que muchos van a decir que no les gusta que no les agrada por muchas razones y son totalmente respetables ¿a qué me refiero? a que ustedes están en todo el derecho a decir que Resident Evil Resident Evil 6 no es uno de los mejores que a Resident Evil 6 no les agrada entonces ya son puntos de vista y si ustedes no le quisieron dar esta oportunidad o no se la desean dar eh o no vámonos vámonos a correr que esto se va a caer y bueno totalmente respetable ustedes saben porque ya no les gustó la franquicia y es totalmente válido yo en lo personal si me quedo con la franquicia por muchas razones me agradó mucho esta esta edición y Resident Evil 7 promete ser este diferente pero pues a fin de cuentas algo no marcha bien como se dice tuvieron que cambiar la receta ok vamos a bajarnos y no por unos chivos pero vamos bien y veamos a ver y otra vez y bueno aquí termina el tutorial a 16 minutos dos de gameplay y vamos a ver vamos a ver bueno creo que creo que creo creo no se estoy pensando lo de este momento voy a dejar hasta aquí el el gameplay porque porque ya viene parte del modo bueno vamos a aventarnos un poco llegarnos a los 30 minutos vamos a considerar la parte vamos a jugar con Leon yo en lo personal la única vamos a decirle que normal Leon no quiero conexión de Xbox Live quiero jugar sin conexión y bueno vamos a empezar la única diferencia bueno yo en lo personal no 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 como se dice bueno la única campaña que no jugué fue la de Chris este jugué la de Leon y la del hijo de Albert Wesker este a mi a mi en lo personal esas dos este historias con eso tuve con Resident Evil 6 no me dieron ganas de jugar la 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 cosa más las misiones con Chris por obvias razones que ya había jugado en su momento y que no tenía ese toque de survivor horror aunque no lo crean eh con Albert Wesker con el hijo de Albert Wesker tienes un efecto Resident Evil 3 porque tienes un tipo de némesis que nos va a estar persiguiendo en Resident Evil este en esta versión de Leon tenemos todo lo que es este el antiguo survivor horror que se manejó en Resident Evil 4 y un poco de los anteriores este juegos porque si se dan cuenta volvemos a tener zombies ya no son estos este seres conscientes como en Resident Evil 4 entonces como que una combinación entre Resident Evil 4 y cualquier Resident Evil antes de él estamos hablando Resident Evil 3 Resident Evil 2 o Resident Evil 1 así que bueno vamos a ver vamos a ver Leon acaba de matar al presidente un té te lo explicaré allí agente Kennedy ¿cómo sabes mi nombre? ¿sí? ¿Hannigan? menos mal estáis bien ¿que os conoceis? es Elena Hartner tengo un año del servicio sanitario no os olvidéis como ni adentro de que estés siento abreviada pero necesito que me informéis de la situación que se ha quedado que se ha quedado que es que se ha quedado ¿que... me has equivocado okey mira te ha quedado okey okey Y es que, bueno, voy a ser honesto en muchos detalles, y es el hecho que Resident Evil desde el 1 empezaron a hablar de armas biológicas, y la evolución del mismo tenía que llegar a algo de este tipo. ¿A qué me refiero? A que la historia desde el 1 y el 2 nos empujaba a estos modos de historia donde ya íbamos a ver más acción, más gente infectada y todo esto. Yo sé que a la gente no le agradó porque perdía ese toque de Survivor Horror, pero ¿cómo se los explico sin lastimar los sentimientos de todos? Pero es que ya no podía seguir manteniendo una historia que tenía que continuar. Imagínense, otra Resident Evil 7 deja de usar a los personajes principales de Resident Evil, y nos vamos a enfocar en otros personajes. Algo que practicaba siempre Silent Hill, y que solo lo logró hasta el Silent Hill 4. Bueno, para mí, en lo personal sale G4, es el último juego de la saga que valía la pena jugar, y que conservaba el estilo Survivor Horror. De ahí en adelante, todos los demás Silent Hill que salieron, eran igual al estilo Resident Evil. Así que, también están equivocados si creen que Silent Hill nunca cambió, sí cambió, y lo malo es que cambió para mal, ¿no? Así que, vamos a ver cómo nos va, lo malo es que no me gustan estas escenas donde te quitan las ganas de correr, pero bueno. Ok, vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo se ve? A pesar de que es una versión remasterizada, aunque al menos se dignaron a cambiar las texturas y mejorarlas, la verdad no siento gran, gran diferencia ante la versión de Xbox 360, pero esa es mi perspectiva, puede que esté equivocado. Así que, bueno, si ustedes ven algo distinto, si ustedes ven diferentes cosas, pues, coméntenos en los comentarios, coméntenos en los comentarios, ok. Coméntenos aquí abajo y díganos qué opinan de este modo. Vamos a ver qué encontramos. Y bueno, nada más vamos a pasar esta parte, que se va a poner un poco complicada, y dejamos el gameplay hasta ahí. ¿Por qué? Porque si no se van a hacer muy largos estos gameplays. Sí, nunca lo olvidaré. Vamos a ir a esa catedral tuya. Pero si resulta que tienes algo que ver con esto, ya puedes despedirte de tu libertad. Ok, este es un tipo de laberinto que tenemos que ir checando por dónde nos vamos a ir. Perdón si me escucharon toser, pero no lo puedo evitar a veces. Ok. Bueno, vamos a la puerta. Ok. No creo. Perdón por la tos, pero sigo un poco enfermo. Y bueno, yo creo que terminamos de hablar con este individuete que, al parecer, tiene el virus. ¿Estás bien? La niebla. ¿Qué? La niebla surgió de la nada. ¡Liz! Espera. Déjame. Es muy peligroso. Es mi hija. Está sola. Si no hacemos algo... Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿Lo entiendes? Ok. Sí, sí lo entiendo. ¿Es tu hija? Bien, vamos a buscarla. Leon, no tenemos tiempo. Pues lo encontraré. Y aquí tenemos un punto de control. Y bueno, yo me despido de momento. Vamos a ver este gameplay. Vamos a seguir jugando en posteriores entregas. Así que, gracias por acompañarnos. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí en este subcanal G4M Radio. Y suscríbanse a los canales que ya saben. En este momento vamos a empezar a poner el botón de suscribirse. El canal de nuestro amigo Mágico12. El canal de nuestro amigo TonyDUGamerTech. Y un video aleatorio porque no tenemos un capítulo anterior de esta saga. Así que nos estamos viendo. Ojalá les guste. Quieran ver más de Resident Evil 6. Comentenlo. Y con todo gusto traemos más de Resident Evil 6. De momento los dejo. Cuídense. Pax. Este video está patrocinado por Pizzas Don Chano. Porque Pizzas Don Chano hace feliz a tu ano. Pam, 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 pam ¡Gracias!